Muy buen día queridos alumnos, vamos a realizar un tutorial en PAI para el segundo de primaria. Vamos a realizar un dibujo, ingresamos a PAI, vamos a crear un gusanito, aquí está mi hoja, vamos a elegir círculo, vamos a poner cuatro círculos horizontales, primero voy a poner aquí, selecciono y hago el círculo, el primer círculo, uno, hago clic aparte, selección digo y me vengo a selección para seleccionar el círculo que he puesto, lo selecciono, ahora me vengo igual otra vez a selección, hago clic en la pestañita y digo selección transparente, para que solamente aparezca los círculos, no con el contorno blanco, ya, entonces ya está, ya está seleccionado, control C, control B, voy a poner cuatro círculos, entonces aquí hay dos, control B, como está en memoria lo que he sacado del duplicado, pongo control B chica nomás, presiono control B chica, y ahí, pongo así de esta forma, tres, y cuatro, cuatro círculos, muy bien, luego necesito tres círculos superiores, entonces voy a poner, otra vez control B, y le vamos a poner el círculo superior, uno, dos, y tres, ahí está, ya está, muy bien, ahora vamos a borrar con el borrador, hago clic en el borrador, y vamos a borrar las orillas que no necesito, esta parte de aquí la vamos a borrar, control Z, perdón, veo bien, maximizo un poquito, y con la barra de desplazamiento, muevo, y me acomodo, donde voy a borrar, aquí, lo voy acomodando así, de esta forma, con clic sostenido en la barra, y lo muevo, voy a borrar esta parte, esto es lo que no necesito, ahora, verifico, esta parte no necesito, esta parte no necesito, vean bien lo que estamos borrando, para que no se equivocan, listo, vamos a ver, esta parte, esta parte no la necesito, verificamos, esta parte no la necesito, la borro, bien borradito y con cuidadito, y la cara va a ser esta de aquí, entonces esta partecita no la necesito, la cabeza, aquí, muy bien, hasta ahí ya lo tenemos, ahora, voy a seguir con el círculo, vamos a hacerle la, algunos dibujitos, vamos a hacer otro circulito, aquí, elijo, un trazado más delgado, este de aquí, está este color, elijo el color, me vengo al círculo, y aquí vamos a poner, así, exactamente, para que ya tenga el color total, no, muy bien, de esta forma, ya, ahora, ahora si, hago clic, aparte, selecciono este círculo, perdón, suprimo, seleccionar, la opción seleccionar, me vengo aquí al círculo, control C, control V, ahí lo tengo, ahora si, como le decía, lo vamos modificando un poquito, para darle, para darle, para que se vea bien el circulito, control pegar, vamos a checaro igual, vamos a ver como nos queda, si quiero, hago clic aparte, control pegar, control V, para pegar, aquí lo pongo, y, lo achico, lo doy la formita, control pegar, así, de esta forma, lo vamos a hacer, lo achico, ya está, vamos a hacer otro círculo dentro, pero con otro color, entonces elijo el amarillo, hago el círculo, selecciono círculo, más chiquito, miren, más chico, ahí está, ya, lo seleccionan, seleccionar, con cuidado, a ver si nos permite, control C, control V, ya nos permitió, y lo acomodo, de la misma forma, pero ya lo voy achicando, así o así un poquito, para poder trabajar, ahí lo arrastran, con la flecha de cursor de su teclado, lo mueven un poquito, para arreglar, muy bien, ahí está, control V, lo traen, y lo van a achicar un poquito, siempre, trabajando de las orillas, ahí, ahí, la salen las dos flechitas, y, la pueden mover, control V, igual, de la misma forma, ahorita vamos a acabar, tranquilo, vamos a, achicar, un poquito, ahí, control V, ahí, control V, ahí, lo acomodo, listo, no es malo, ahora vamos a pintarlo, el baldecito, vamos a pintar la parte de adentro, ahí está, clic, 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 ahora, el otro fondo, que era mostaza, casi, control Z, perdón, aquí, ven, le vamos a dar un color distinto, vamos a hacerlo el gusanito, como corresponde, control Z, se me equivoqué, ahí, y aquí, muy bien, ahora, color verde, o qué color lo vamos a pintar, vamos a, muy bien, color verde, este verdecito, lima, color verde lima, hago clic, lo pinto, 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 y lo pinto, ahí está, muy bien, ya lo tengo el color, el gusanito pintado, lo voy a alejar un poquito, ahí está, criando forma, muy bien, vamos a seguir, la nariz, que no va a salir mejor, en este momento, hacerle una nariz de esta forma, ya, de esta forma nos va a permitir hacer la nariz, ahí, ahí está, muy bien, hago clic aparte, esta parte lo voy a borrar, porque la nariz va a ser color roja, entonces, borrador, y borro esta parte, maximizo un poco, y aquí no tendría que haberlo pintado, antes de haber hecho la nariz, pero, todo es solucionable, muy bien, ya está, ahora le pongo color rojo, eh, baldecito, y lo pintamos, vemos, nos va a afectar un poquito, si, seguimos, ya está, muy bien, ahora sí, ya le vamos a ir dando forma, vamos a pintar, antes de todo, para salir de duda, ya, vamos a pintar este azul, lo vamos a volver blanco, un rato, momentáneamente, para trabajar con, lo que es el ojo primero, listo, vamos a poner el ojo, con borde negro, así, de esta forma, muy bien, hago clic aparte, otra vez círculo, vamos a poner, que se vea la pupilita blanca, con la flecha de cursor movemos, de esta forma, muy bien, y, ahora, lo pinto, el ojito, color negro, ahí, de esa forma, ahí, ahí está, muy bien, esa partecita, ya la tenemos, me elijo, esta línea, línea libre, hago clic aquí, clic sostenido, flecha negra, perdón, color negro, y, le doy, una sonrisita, a nuestra querida, a nuestro querido gusanito, ahí está, ahí está, listo, un poquito más grueso, la línea, muy bien, otra línea, libre, de aquí, aquí, para que pueda sonreír, de esta forma, ahí está, clic aparte, aquí encima, para que no se mueva mucho, muy bien, ahora sí, lo puedo pintar, el color lima, la cabecita, relleno, el baldecito, y lo relleno, muy bien, hasta ahí ya lo tenemos, lo que falta son las, antenitas, hago clic, en, aquí, en, línea, fija, negro, y, hago, pongo una antenita, hacia lo diagonal, y la otra, hago clic aparte, y la otra, que venga, aquí, así, de esta forma, que se pierda ya, como si estuviera, al otro lado, ¿no? entonces, ahí, de esta forma, ahora, círculo, le pongo un circulito, lo muevo, y otro circulito, para que sea, sea la misma, ya saben, selecciono, el mismo tamañito, control C, control V, y lo llevo, a este otro lado, muy bien, va a ser color Lima, igual, entonces, aquí, color, relleno, y color Limita, color Lima, no más, listo, ya lo tenemos, ya tenemos el gusanito, muy bien, ahora vamos a hacer el pasto, elijo color verde, de pasto, de línea libre, y comienzo, a hacer mi, mi pasto, de la parte, de la parte, dependiendo de ustedes, y a su creación, tiene que ser bien unido, para que no se pierda, ustedes pueden crear, como ustedes, lo mueven con la flecha cursor, voy a hacer su pasto, como ustedes lo vean, lo mejor que quieran, no hay problema, eso se lo dejo, a su creatividad, a ustedes, solamente, como no hay mucho tiempo, lo estamos haciendo, más rápido, para no perder, ven, ya a veces, se me deforma, porque, bueno, que uno tiene que terminar esto, antes que sea, el tiempo límite, muy bien, de aquí ustedes, agarran, y, de aquí, ya podemos hacer, de esta forma, de aquí, que uno aquí, y lo vamos a hacer, que, que, a ver, que si quieren, no, ahí, clic aparte, listo, ahora lo pintamos, color, lima, si quieren el pasto, el color lima, si quieren el pasto, baldecito, y ahí está, lo pueden hacer, de esta forma, lo rellenan, solamente, como para que, ya a ustedes, le dan mejor, mejor, este, la pintada, no, ustedes aquí, le pueden dar, la pintadita, así, con cuidado, para que se vea, como si estuviera tapado, ven, aquí igual, no tengan miedo, de poder hacerlo, como si estuviera tapado, ya ustedes lo arreglan, eso es toda su creación, de ustedes, vamos a alejarlo, a ver como quedó, así, de esta forma, miren, ya lo tenemos listo, listo y terminado, espero que lo puedan hacer, si quieren, le pueden poner montañas, pueden poner, todo lo que ustedes quieran, y dependiendo, de ustedes, muy bien, vamos a hacer, una separación, de líneas, pero voy a alejarlo bien, o tanto, no mucho, línea, verde, completamente verde, voy a hacerlo bien, si ya vi el error, aquí no sale, aquí tiene que salir, y de aquí, tiene que salir, a este lado igual, ahí ya tiene que, si o si, rellenar, el verde completo, ahí está, así lo pueden hacer, listo, ahí lo terminamos todo, que tengan muy buen día, y que lo puedan hacer, fuerza, pueden hacerlo, yo sé que lo van a hacer, el gusonito, chao.